¡Aquí está, papá! ¡Ese es el señor! ¡Aquí está, papá! ¡Ándale, Francisco! ¡Ese es la nueva! ¡El más grande autor de la Ruta Urbana! ¡El tan niño, ya! ¡La bandera de los niños! ¡Ándale, ándale! ¡Aquí está, papá! ¡El abuelo con el amor! ¡Bueno, primero, Rubén! ¡Ese es el señor! ¡Está bien, Borrino, ya! ¡Ese es el señor, pero, eh! ¡No se escucha, señor! ¡Ese es el señor! ¡No se escucha, papá! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Vamos! 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 ¡Aquí voy a la calle vencida, por fin y por fin y por fin!